Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, vean lo que me acaba de llegar, es un Leon FR modelo 2018 con transmisión DSG de 6 velocidades, 1.4 turbo, 150 caballos de fuerza, iluminación ambiental, pantalla con full link, pantalla de 6.5 pulgadas, 2.5 pulgadas, 1.5 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 pulgadas Y lo mejor de todo, que estos están super cotizados, es tres puertas, en color azul misterio, rines de 17 pulgadas, iluminación completamente en LED, paros principales en LED, paros de mirla en LED, iluminación trasera con tecnología LED, y lo tengo aquí disponible para entregarme en LED. Soy tu amigo Israel Vangel, asesor comercial en Catecatec, comunícate con los teléfonos que te dejo en la descripción del video, para enviarte toda la información, no lo pienses más, está disponible el día de hoy, para que te lo veas. De un FR azul misterio, tres puertas DSG.